Escucha esta cifra, Carmi, televidentes y seguidores también. 1.600 propietarios afectados por la suspensión de un proyecto de vivienda en Candelaria Valle del Cauca elevaron su voz de protesta al ministerio precisamente que tiene que ver con la vivienda. La funcionaria advirtió que las reglas del programa de vivienda Mi Casa Ya son conocidas por las constructoras a las que exigió cumplir con sus contratos. El antecedente, una protesta fuera de la sala de ventas de la constructora en la que 1.600 propietarios reclamaron por las viviendas nuevas que habían pagado. Ellos muy fácil lo dicen hoy, yo no me estoy quedando con la plata, yo le devuelvo a usted el dinero. El dinero que los vallecaucanos pagaron hace dos años, plata devaluada con unos rendimientos de unos intereses que son irrisorios, son personas que devengan el salario mínimo, pero hay personas, muchas, que viven de una economía informal, hay personas que han llegado al gota a gota, hay personas que han dejado de comer, personas que dejan de pasear, personas que dejan de recibir sus necesidades básicas para poder haber soñado con ese sueño de tener una vivienda digna. El aumento del salario mínimo, la inflación y la coyuntura frente a la suficiencia de subsidios de vivienda habrían originado la decisión de suspender el proyecto. Hay una relación comercial, privada entre las empresas y sus clientes, los compradores de vivienda, deben cumplirse las obligaciones que se contraen de parte y parte, pero también hay una función social de la vivienda y en ese sentido es el gobierno quien debe acompañar y garantizar que las viviendas sociales se construyan. Para eso está diseñado el programa Mi Casa Ya, para hacer el cierre financiero, para aportarle a las familias, es a las familias que se le aporta el subsidio para que completen los recursos en la compra de su vivienda. La ministra advirtió que las constructoras conocen las reglas del programa Mi Casa Ya y que como empresas deben cumplirles a sus clientes lo acordado en los contratos. Y les cuento que otro frustrado proyecto de vivienda se conoció en calle. Aseguran los afectados que durante más de dos años pusieron en marcha o en manos de una constructora los sueños que hoy ven truncados. De las tres etapas en las que se desarrollarían 480 unidades habitacionales, solo una alcanzó el punto de equilibrio. Esto significa que uno de los conjuntos residenciales no se construirá. Dicen que va a ser la evolución de los aportes que están en la fiduciaria y me comunico con cartera y me explican que la obra no va. Literalmente estamos tumbados y somos más de 200 familias. Quiero que con esta entrevista los demás afectados vean lo que la constructora Cosenza está haciendo con los sueños de tener casa propia en Cali. Pues a través de un comunicado la constructora explicó que los cambios realizados por el gobierno Petro al programa Mi Casa Ya, el alza en las tasas de financiación para viviendas de interés social y el aumento en el precio de materiales hicieron inviable el proyecto. Hablamos con el gerente de la constructora, afirma que es su empresa la que pierde porque los clientes tienen asegurados sus recursos aportados en una fiducia listos para ser reintegrados sin penalidad de retiro y con sus respectivos rendimientos financieros.